¡Bien, bien, bien, Álvaro, bien! Resuperá esa pelota, resuperá, resuperá. Te acompaña, te acompaña. Ah, mucho, mucho. Ya está, ya está, ya está, eh, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrirle, abirle, eh! ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo, pará! ¡Sin miedo, Álvaro, sin miedo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ema! ¡Pedile, dale, pedile, dale! ¡Pedile, dale, pedile, dale! ¡Pedile, dale, abriste! ¡Ema! ¡Me estoy diciendo, Ema! ¡No está marcando a nadie! ¡Ale! ¡Ey!